Vamos a quedar con el oído ya, al que me diera que se apunte, vamos a ver, hay que enseñar con el trayecto, ¿estaremos claro? ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con un calentamiento, vamos a empezar con un juego muy sencillo para calentar, cualquier cosa que nos activa un poco, ¿vale? ¿Qué reglas tenemos que tener en cualquier clase? Tres reglas principales, la primera, la custodia, ¿vale? La segunda, que se divierta, y la tercera, si eso es muy bueno, que le enseñemos, ¿vale? Llamo a un caldo, y eso lo sabéis ya vosotros, es que lo bueno es que decís otros dos siempre. Entonces, con la metodología más, vamos a ver, que se apretemos, que no lo lesionemos, que nos limitamos, ni que apretemos. Venga chicos, vamos, vamos empezar a hacer unos pequeños juegos, mirad una cosa, poned esto encima, una cosa que pasa en todas las partes de combate, si os fijáis, poned esto de ahí, ya, ya, lo hacemos bien. Siempre, una cosa que lo mejor que combate, que son, que es muy importante, es que lo mejor que combate, como ha dicho José María, yo aquí, aquí que ver, un tatame, ¿no? Si os fijáis y algo más, ¿con qué juego yo? Con mi compi. Y si rompo mi compi, poned esto sin jugar, ¿vale? Y por eso son tan importantes las partes de combate. ¿Por qué? Porque ahí no son de prota de lesión, no, aquí no hay lesión a ninguno, porque yo juego con mi compañero. Si rompo mi compañero, no me podría ir a alcalde jugar con un par medio, ¿vale? Entonces, por eso es importante.